Música Damos la bienvenida a toda la audiencia al programa radial con todas las letras Columna de Belgrano, el hombre y su tiempo En la voz de sus columnistas, estimada Verónica, ¿cómo estás? Muy bien Ariel, saludos a toda la audiencia Y agradecida por los hermosos comentarios que nos han dejado en las redes sociales Con muchas ganas de compartir nuestra propuesta La cual tratará sobre Manuel Belgrano, el plan incaico y la declaración de independencia de 1816 Es muy importante considerar que en la reunión secreta del día 6 de julio de 1816 Manuel Belgrano arengó a todos los diputados presentes en el marco del Congreso de Tucumán A que declarasen la independencia cuanto antes por la premiante situación Esta acuciante situación consistió en que el contexto histórico estuvo asignado por el retroceso de las conquistas territoriales e ideológicas Conseguidas por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico en función de las restauraciones monárquicas en Europa En este marco, Fernando VII regresó al trono de España ¿Qué nos llama la atención de esta intervención de Belgrano? La idea de su proyecto monárquico El cual puso a consideración para ser tratado por los diputados después de la declaración de independencia Durante mucho tiempo, este proyecto monárquico no fue atendido por la historiografía Dejando de lado la idea de Belgrano Como si hubiese sido una idea descabellada Sin embargo, la idea del monarca incaico fue pensada por Manuel Belgrano Para tratar de unificar aquellos sectores que formaban parte de la historia de nuestra concepción Como provincias unidas de Sudamérica El proyecto monárquico propuesto por Manuel Belgrano fue atendido y debatido en el Congreso No solamente por los diputados en el recinto de la Casa de Tucumán Sino también por la prensa Quien difundió la iniciativa Ubicándola en la agenda sociopolítica de la época Claro que sí, Ariel La prensa fue vehículo difusor de las ideas de Belgrano La iniciativa de él fue relevante y significativa en el contexto independentista Hasta que el Congreso se trasladó a Buenos Aires en enero de 1817 La idea de tener una monarquía temperada con un rey inca era bastante importante En la reunión secreta, Belgrano expresó su propuesta en la siguiente frase En mi concepto, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias Sería la de una monarquía temperada Llamando la dinastía de los incas Por justicia que, en sí, envuelve la restitución de esta casa Tan inicuamente despojada del trono A cuya sola noticia estallará el entusiasmo general de los habitantes del interior Claro que sí, Ariel Tal es así que no solamente Belgrano apoyaba la iniciativa de un sistema de gobierno monárquico Sino también José de San Martín, Martín Miguel de Güemes Y muchos de los diputados presentes en el Congreso de Tucumán Entre ellos, por ejemplo, José Ignacio Támez y Pedro Miguel Araos No obstante, la iniciativa belgraneana encontró gran resistencia de los diputados de Buenos Aires Quienes eran partidarios del establecimiento de repúblicas en lugar de monarquías constitucionales Las labores del Congreso fueron trasladadas a Buenos Aires Reiniciando las deliberaciones a principios de 1817 Y sancionando la Constitución Argentina de 1819 El carácter centralista unitario de esta Constitución Provocó el rechazo de las provincias del interior y los caudillos federales Quienes se enfrentaron y vencieron al directorio de José Rondó En la Batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820 Así iniciaba la anarquía del año 1820 Fue necesario el prolongado desencadenamiento Tanto de acontecimientos como procesos históricos Para que las provincias unidas en Sudamérica Nombre otorgado al territorio nacional por el Congreso de Tucumán En el marco de la Declaración de la Independencia de 1816 Lograra finalmente unificarse como república Finalmente queremos cerrar nuestra columna radial Destacando el rol central desplegado por Belgrano Al arengar a los diputados reunidos En el recinto de la Casa de Tucumán A declarar nuestra independencia aquel 9 de julio de 1816 Y acelerar el desencadenamiento del proceso emancipatorio Del desgobierno de la Corona de España De esta forma damos por concluida la emisión de la columna radial Sobre Manuel Belgrano La Declaración de Independencia Y el Plan del Inca Ariel Albino y Verónica Volpiansky Los invitamos al próximo encuentro Sobre Belgrano, el hombre y su tiempo Quiero cantarte a vos que nunca te has ido Que hiciste de mi tierra un lugar mejor Bajo tu manto un pueblo se siente unido Y el brillo en tu mirada nos da valor Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así que en mi país Flamea bien alto tu bandera Y es así que en mi país Flamea bien alto tu bandera